Llegando a la capilla de piedra Llegando a Mucuchille, ahí enfrente tenemos el hotel El Castillo, un lugar excepcional para pasar un fin de semana, El Castillo de San Ignacio. Estos son los conquistadores y ahí es donde vamos a comprar la bebida espirituosa. Y aquí el mejor restaurante El Páramo, en el Hotel Carillon, atendido por su propio dueño y aquí está el Hotel Carillon, que también es un excelente lugar para quedarse. Comprando chorizo cochino ahumado para la chuchu guasa, que en realidad descubrimos hoy que no se llama chuchu guasa, se llama desguasa chucha. Mira, gracias, gracias de verdad por todo, son muy amables. ¿Cuál es tu nombre? No tiene nombre, Maduro le quitó el nombre, Maduro la expropió. Maduro le quitó el nombre. ¡Ay, no, no! ¿Dónde estamos? En el pico, el águila ¿Dónde está el águila? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola ¡Hola! En el follao del pico Y aquí, el cóndor, que no es un collao, pero es un cóndor. Namasté, estamos en el collao del cóndor, que no es un collao, pero tenemos al cóndor. Gladys se escondió, definitivamente no quiere salir, y estamos aquí con el Topo Gillo y Elvia, que es la que está preparando los pinchos, que ustedes van a ver ahí, miren los pinchos. Y ahí apareció Gladys, tengo Gladys, Gladys, Gladys. Me hace risita Gladys. ¡Salió Gladys! ¿Estamos? ¡Miráramo! Refugio turístico Mifafí. Ya son muchos los años viniendo a este hermoso lugar, el restaurante de Refugio Turístico Mifafí. Nos está recibiendo Maxito. Buenos días. Buenos días. Buenos días, estamos en la cocina. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? ¿Qué tenemos de bueno hoy? ¿Dónde estamos? Apartadero. ¿Tu nombre? Diosense. ¿Y a qué te dedicas? ¿Con quién trabajas? En el Refugio Turístico Mifafí. ¿Y dónde estamos ahora? En la terraza de Mifafí. En la terraza de Mifafí. ¿Y qué tenemos para cenar? Pizza, hamburguesa y sopa. ¡Sopa! Sopita. 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 ¿Qué temperatura tenemos en este momento? Temperatura. Estamos más o menos 6, 8 grados. 6. 6. 6. 6. Sopita. 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 Estamos en el baó desayunando, presas el baó, presas con crema, la empanada horneada, punto de venta, y aquí están los pastelitos andinos, pasteles del baó, excelente servicio, magnífica calidad, y bueno, aquí están la fresa con crema, dulce. ¿Y en cuántos grados salimos? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.